Muy buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline Juárez y laboro en la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Les doy la bienvenida al ciclo de conferencia de capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolla para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los tres niveles de gobierno. El día de hoy se desarrollará la capacitación FIT, Presentación de Informes Semestrales 2003-2 y Convenios FIT de Inversiones, que tiene como objetivo orientar a las autoridades y equipos técnicos de las entidades beneficiadas por el FIT para una adecuada presentación de informes semestrales 2023-2 de Convenios FIT para la ejecución de inversiones y de esa manera fortalecer capacidades para su presentación oportuna, contribuyendo así con el logro del objetivo de los convenios y el esfuerzo conjunto para el cierre de brechas de servicios básicos en nuestras localidades. Esta capacitación comprende una exposición y rondas de preguntas. Vamos a dar pase a la presentación que va a estar a cargo de Melisa Castillo Carranza, Secretaria Técnica del FIT, Benjamín Gutiérrez, Coordinador del Seguimiento del FIT, Herbert Trevejo, Analista de Seguimiento del FIT y Fernando Quiroga, Especialista de Seguimiento del FIT. Vamos a dar el pase a Melisa Castillo Carranza para que nos dé las palabras de bienvenida y presentación del evento. Adelante, Melisa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos los participantes. Mi nombre es Melisa Castillo, ¿no? Yo soy la secretaria del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial y les doy la bienvenida a este taller sobre la presentación de los informes semestrales 2023-2 de convenios FIT de inversiones. El día de hoy vamos a ver un poco el marco del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, en qué consisten los convenios, la parte medular, que es cómo se deben presentar los informes semestrales, ¿no? Todos los aspectos técnicos de cómo ustedes pueden ingresar al aplicativo, ¿no? Este, y ingresar su información, observaciones más frecuentes y cómo subsanarlas, las consecuencias que se dan por el incumplimiento de estas obligaciones, así como las conclusiones y recomendaciones. Desde ya, les doy la bienvenida. Espero que este taller sea muy provechoso. Por favor, siéntanse en la confianza de hacer todas las preguntas que crean necesarias para absorber las dudas, ¿no? Y así podamos seguir mejorando en la calidad de la presentación de los informes semestrales. Muy buenas tardes. Doy el pase a mi compañero Benjamín. Muchas gracias, Melisa. A continuación, vamos a tener la presentación sobre el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, a cargo de Benjamín Gutiérrez, coordinador de seguimiento del FIT. Adelante, Benjamín. Bueno, ante todo, señoras autoridades, equipos técnicos, distinguida concurrencia, muy buenas tardes. En esta oportunidad tenemos un evento importante y los felicito por poner ese empeño y participar, ya que de esta manera contribuimos con el desarrollo de nuestras localidades. La siguiente, por favor. Ahora voy a pasar a desarrollarles un poquito el concepto del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, FIT. De repente, muchos de ustedes ya lo han escuchado y en todo caso vamos a reforzar algunos conceptos respecto al fondo. La siguiente, ¿qué es el FIT? El FIT es un fondo concursable que surge en el año, la ley de creaciones del año 2018 y entra en servicio a partir del 5 de enero del 2019, como resultado de la reestructuración del FONIPREL y el proceso de liquidación del FONIE. Este es un fondo concursable que tiene como objetivo fundamental contribuir al cierre de la reducción de brecha de servicios de infraestructura básicos con mayor impacto en la reducción de la pobreza y eso lo realiza a través de los concursos FIT, ¿no? Muchas gracias. El siguiente, por favor. ¿Cómo está organizado el FIT? Nosotros como fondo tenemos un consejo directivo, cuya misión es dictar los lineamientos para la administración y vigilar que los recursos efectivamente sean destinados a los fines establecidos en la norma, quiere decir, para los servicios priorizados. Este consejo directivo está conformado por un miembro de la presidencia del Consejo de Ministros, quien lo dirige actualmente es la Secretaría de Descentralización. También como miembro de este consejo directivo tenemos un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, del MIDIS, de CEPLAN, de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales y en el caso de los representantes de los gobiernos locales tenemos el AMP y la REMURPE, los cuales participan con voz ambos, pero con voto uno de ellos de acuerdo al periodo en el que están con alternancia de un año, ¿no? Al momento, por ejemplo, el representante del AMP es que tiene voz y voto, ¿no? Luego tenemos la Secretaría Técnica que está a cargo de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y se encarga de implementar las actividades para el funcionamiento del FIGO, o sea, de toda la parte operativa, ¿no? Llevar adelante los concursos, hacer el seguimiento de los convenios, exigirles la presentación de los informes semestrales, por ejemplo, evaluarlos y los informes de culminación, entre otros, ¿no? Lo que quiere decir es que tenemos que hacer toda la parte operativa que nos permita no solo asignar los recursos, sino también velar para que estos sean bien utilizados y se logre el objeto de los convenios. Lógicamente esto con el apoyo y la eficacia de ustedes, ¿no? Como gobiernos locales y regionales beneficiarios. El siguiente, por favor. Dentro de los servicios priorizados, también esto está establecido con claridad en la norma. Tenemos el de salud básica, desnutrición infantil y o anemia, también el de educación básica, infraestructura vial, servicio de saneamiento, también electrificación, telecomunicación rural, apoyo al desarrollo productivo. De estos nueve, históricamente en nuestros diferentes concursos, predominan las propuestas de educación básica en primer orden, ¿no? En segundo orden está salud y saneamiento, por ahí alternando, y después está infraestructura vial, agrícola, desarrollo productivo, desnutrición y anemia, y finalmente con mayor énfasis, telecomunicaciones y electrificación rural. Ahora, ¿quién define a cuál de los servicios voy a postular? Son las autoridades y su equipo técnico, ¿no? Ellos, cuando nace un concurso, entendemos que evalúan las necesidades, las prioriza y ellos determinan con qué tipo de servicio, con propuestas alineadas a qué tipo de servicio van a postular, ¿no? Dentro, lógicamente, de estos nueve tipos de servicios. Si alguien quisiera postular con un tipo de servicio diferente, nosotros, al evaluarlo, pues, tenemos que descartarlos porque no está alineado a estos servicios, ¿no? Porque no corresponde. La siguiente, por favor. Los convenios FID, como ustedes saben, una vez que se culmina el concurso, se firman los convenios. Y el convenio no es otra cosa que un documento de alcance legal. Este documento nos permite conocer el objeto del convenio, la estructura de costos, de acuerdo a las postulaciones que ustedes han presentado en los procesos, y se establecen las obligaciones, tanto las obligaciones de nosotros como fondo, como la obligación de ustedes como entidades beneficiarias, ¿no? Lógicamente, ahí hay toda una base legal y, de acuerdo a la casuística, también se determinan diversos cursos de acción. Y otro aspecto importante, el plazo de vigencia, ¿no? Hay que estar muy atentos a los plazos de vigencia. Y, finalmente, todos comprender que este es un documento de cumplimiento obligatorio. ¿Por qué? Porque el incumplimiento trae diversas consecuencias, ¿no? O sea, un incumplimiento gatilla algunas consecuencias, ¿no? Uno de los aspectos, por ejemplo, fundamentales es que, si ustedes no presentaran este informe semestral 2023-2, ¿no? Está establecido en los convenios. De inmediato a la fecha de corte, ¿no? Después del 30 de noviembre, nosotros pedimos un reporte a Banco de Inversiones y, de inmediato, disponemos, pues, la suspensión de uso de recursos de aquellas entidades que han incumplido con la presentación. La siguiente, por favor. El ciclo de convenios del FIT. Este también es un aspecto importante en el cual estamos incidiendo. No basta, estimados autoridades y equipos técnicos, no basta con participar en un concurso, ganar y recibir los recursos. Hay que entender que, así como existe un ciclo de proyectos, también existe un ciclo de convenios. Entonces, este ciclo implica todo el proceso de suscripción de convenios, la transferencia de recursos, luego la ejecución propiamente dicha del objeto del convenio, sea a nivel de estudio o a nivel de inversión, el cumplimiento con la rendición de los reportes trimestrales o semestrales y el de culminación. Y luego, lógicamente, si yo he concluido mi estudio, mi obra, tengo que, dentro del marco del ciclo de convenio, presentar mi informe de culminación al FIT para que luego de su aprobación culmine el convenio. Quiere decir que el convenio cerrado. Este ciclo hay que comprenderlo, por favor. Al momento, por ejemplo, tenemos más de 18 entidades que han solicitado adendas de ampliación de plazo de los convenios FI 2019, del concurso FI 2019. Y el expediente ha sido observado en cerca 12 de ellos. Y la verdad que estamos ahí tratando de coordinar e implementar acciones para que subsanen estas observaciones. Y para que subsanen justamente para cumplir este ciclo de convenio. Subsanan, nos envían el informe de culminación, lo aprobamos y cerramos. Ojo, si aquí hay algún participante con convenio FI 2019, tomar conciencia de esto. No quisiéramos que, debido a este incumplimiento, por ejemplo, tengan limitaciones en participar en futuros concursos. Todavía estamos a tiempo y para eso está el correo FI para que ustedes nos escriban y nosotros les brindemos la asistencia técnica correspondiente. La siguiente lámina, por favor. Obligaciones de las entidades. Una de las primeras obligaciones es incorporar y mantener incorporados en el presupuesto institucional los recursos transferidos. Lógicamente, en el caso de proyectos vinculados al Código Único de Inversión. Si hubiera contrapartida, también estos recursos tienen que estar vinculados a este código y recomendamos que sea lo primero en ejecutarlo. El otro tema que hay que tener en cuenta es que se debe ejecutar el financiamiento o cofinanciamiento conforme está establecido. Y en caso de que alguna entidad, por ejemplo, por algún motivo que desconocemos, utilizara recursos por su parte como cofinanciamiento, mucho más de lo que estimaba sin necesitarlo, entonces al momento de que culmine el convenio, el saldo no ejecutado no puede ser, no existe esa figura de devolución o reposición. El saldo no ejecutado, el FID lo extorna y cierra el convenio. El otro tema importante que se debe saber desde el inicio, desde la firma de convenio, y eso lo repetimos en cada evento y taller que hacemos, es que si durante el proceso de convocatoria a una empresa consultora para la ejecución del proyecto surgieran y durante la ejecución surgieran incrementos de los costos por diversos motivos, estos deben ser cubiertos por la propia entidad. Otro aspecto importante en el que estamos incidiendo, más aún ahora que el FID está implementando un equipo de asistencia técnica, es que la entidad tiene la obligación de brindar las facilidades necesarias al equipo técnico del FID para el acceso a la información física y financiera que evidencien los avances de la inversión, lo que incluye asistencia técnica, asistencia a reuniones de seguimiento, brindar apoyo en visitas técnicas programadas y facilitar la información, pero también manifestar con claridad sus dudas, las dificultades para que el equipo de asistencia técnica les pueda brindar el apoyo correspondiente y superar esas dudas. Otro aspecto importante que, por favor, debemos como entidades acostumbrarnos a cumplir las normas, los reglamentos y las directivas. En este caso, nos hemos visto en la obligación de incluir en nuestros convenios, por ejemplo, la obligación, aunque ya está en el InviertePE, pero muchos no lo cumplen, la obligación de mantener todos los meses actualizado el formato 12B, que es el formato de seguimiento de la ejecución de las inversiones. Existe una alta incidencia de entidades que no mantienen actualizada esta información y aquellas entidades que ganaron el concurso FID 2023 podrán apreciar que ya en su convenio, si no mantienen actualizada esta información, es una causal de suspensión de esos recursos. Entonces, tomemos conciencia de esto, por favor, y mantengamos actualizada esta información. La siguiente lámina, por favor. Otra de las obligaciones, que justamente es materia del presente de talleres, que las entidades están obligadas a presentar los informes semestrales, y eso está en la norma y está en el reglamento. Mientras voy ejecutando mi proyecto, mi UAR, estoy obligado a presentar los informes semestrales en las fechas previstas con los cortes establecidos, que ya mi colega lo va a detallar. También otra de las obligaciones es culminar la ejecución de la inversión y presentarle el informe de culminación. Ojo, dentro del plazo de vigencia del convenio. Por eso es importante que aquellos convenios del concurso FID 2019, que aún no han cumplido con esto y que están gestionando su agenda, pues subsanen las observaciones. Por favor, subsanen las observaciones y de inmediato, por correo FID, díganos, señores, ya subsané las observaciones. O, en todo caso, he encontrado esta duda, no entiendo esta observación. Soliciten una asistencia técnica. Vamos a hacer una sesión virtual y de inmediato les apoyamos a subsanar las observaciones para avanzar en este proceso. Otra de las obligaciones es que deben mantener en el archivo de la entidad, por un periodo no menor de 10 años, posterior a la finalización del convenio, todo el acervo documentario, ya sea del estudio, de la inversión o del proyecto. También deben presentar el informe de culminación dentro del plazo establecido en la cláusula octava del convenio. Y hay otras obligaciones establecidas en el convenio. Por lo tanto, es muy importante que todos, si no lo hemos hecho, pues demos una buena lectura al convenio y reflexionemos sobre las obligaciones y en qué medida nuestra entidad los está cumpliendo. Otro tema importante, que lo repetimos en cada evento, por favor, en caso de rotación o de renuncio de cambio de responsables de unidad formuladora y unidad ejecutora, pues actualicen la información del nuevo responsable UFUI en el Banco de Inversiones del MED. ¿Y por qué es importante esto? Porque tenemos muchos reclamos que autoridades que nos llaman, que mi especialista no puede ingresar al aplicativo, que su clave de acceso no funciona. Cuando revisamos, resulta que timbramos al personal cuyos datos están en el Banco de Inversiones y no dice, ¿sabe qué, ingeniero? Yo hace un mes que ya no trabajo en la institución, ¿no? O hace 10 días que ya, bueno, la autoridad ya no me renovó o he renunciado, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hacer si la entidad no actualiza, no? Entonces, es importante, por favor, tener en cuenta esto. El otro tema muy importante que tienen que tener en cuenta que si durante el horizonte de mi convenio veo que no voy a poder culminar mi proyecto, por ejemplo, en el convenio está claramente establecido de que 30 días calendarios antes del vencimiento de mi convenio ya debo de remitir un oficio solicitando la adenda de ampliación de plazo, ¿no? Y hay un comunicado en el portal web del MEF donde están los modelos de adendas, están los modelos de informe y la documentación que deben adjuntar, ¿no? Ahora no esperemos, pues, los 30 días, ¿no? Por eso es que recomendamos que al menos con 45 días de anticipación la entidad debe activar la solicitud de adenda correspondiente en caso tenga el plazo de vencimiento próximo y considere que no va a cumplir con el informe de comunicación. La siguiente, por favor. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Le paso la posta a mi colega Fernando, quien va a continuar, a Hubert, a mi colega Hubert, disculpen, quien va a continuar con la presentación. Muchas gracias, Benjamín, por el pase. Bueno, no sin antes saludarles a todos los que nos acompañan esta tarde. Esta tarde, llegado a este punto, ¿no?, luego de que Benjamín nos haya explicado las obligaciones principales que se contraen al suscribir los convenios, una de las obligaciones principales, ¿no?, está referida a la presentación de informes semestrales. Entonces, a partir de aquí en adelante, vamos a ver incluso un tanto, ya haciendo una aproximación real, ¿ya?, a la presentación de los informes semestrales a través del aplicativo de seguimiento del FIT. Entonces, para entrar un poco en contexto, ¿no?, nos preguntamos por qué, ¿no?, por qué es obligatorio presentar este informe semestral? Primero, porque la cláusula séptima de los convenios, por eso es siempre importante revisar el convenio, sobre todo los que van a operar el convenio, ¿no?, y establece las obligaciones entre las partes, ¿no?, qué obligación tiene la Secretaría Técnica del FIT y qué obligación tiene el beneficiario, ¿no?, del proyecto, del estudio, del IOR. Entonces, dentro de esta obligación está la presentación de un informe semestral, que dicho sea de paso, por el principio de simplicidad, ¿no?, que rige el funcionamiento del FIT. Es bastante básico, fácil y, este, se resume en cinco campos, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, el punto de partida a través del cual, este, se adquiere esta obligación es, pues, cuando es, se transfieren los recursos por parte del FIT. Entonces, hay que tener en cuenta ese hito, ¿no?, ese punto inicial, que a partir del cual vamos a nosotros estar obligados de presentar el informe semestral. Entonces, el medio a través del cual se presenta es a través del aplicativo de seguimiento del FIT, ¿no?, todo es a través de este aplicativo, no hay documentos como antes lo había, este, en físico, y el cuándo está referida al plazo, ¿no? En este caso, Benjamín les manifestaba ciertas fechas de corte y cierto plazo. Entonces, hablando específicamente del segundo semestral de este año 2023, ¿no?, corresponde la presentación máximo hasta el 30 de noviembre, con fecha de corte al 30 de octubre, al 31 de octubre. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ya, pues, como ya venció la fecha de corte, estamos ya, ya en la capacidad de preparar la documentación para remitir nuestro informe semestral. Entonces, en esta línea de tiempo, ¿no?, este, en el cual en la parte superior se muestran los plazos máximos de presentación y las fechas de corte, considerando, este, el informe semestral 2023-2, ¿no?, nos dicen, mi fecha de corte es 31 de octubre. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que he ejecutado física y financieramente hasta este día, ¿no?, voy a tener que hacer un corte hasta allí, ¿no?, voy a elaborar mi cronograma de ejecución física y financiera y como máximo lo tengo que presentar hasta el 30 de este mes. Por favor, tengamos en cuenta que no es, ya, recomendable, pues, este, esperar a última hora, ¿ya? Hay que hacerlo en la medida de lo posible días antes, ¿sí? Porque cuando esperan a la última hora recién requieren cierta información y en la mayoría de los casos lo envían prácticamente faltando varios, varios documentos. Entonces, ya está, pues, el informe semestral pasible de que se observe. ¿No? Ahora, ¿hasta cuándo estoy obligado de presentar este informe semestral? Básicamente, hasta que, este, culmine, pues, ¿no?, con la ejecución física y financiera al 100%. Aquí, eh, hago una aclaración, ya, para todos aquellos convenios que se han suscrito en el marco del concurso FIT 2023, este concurso reciente, no corresponde la presentación del informe semestral 2023-2. Ya, tengamos en cuenta esto, por favor. Siguiente. Bien, entonces, decíamos, hablábamos del medio a través del cual es, eh, la presentación de este informe semestral es a través del aplicativo y en caso, en la mayoría de los casos, ya, cuando se observe también el régimen de notificación que se ha establecido es a través del mismo aplicativo, ¿no?, que la entidad tiene la obligación de verificar, pero adicionalmente, ya, eh, a los operadores o a los órganos del invierte, como, como son la OPMI, la UF y la UEI de la entidad, les llega una alerta, ya, con el resultado de la evaluación a los correos que, este, están registrados, pues, en el directorio del banco de inversiones. Tener en cuenta, principalmente, que, este, la Secretaría Técnica del FIT no tiene la prerrogativa de solicitar cualquier documentación en cualquier momento y para esto ha establecido un procedimiento sencillo. Se les notifica a ustedes a través de correo electrónico. El correo electrónico oficial que ustedes consignan cuando suscriben el contrato en la parte introductoria es al cual se les notifica con copia a, este, los correos de los órganos del invierte de la entidad. Entonces, para esto se establece un plazo, por ejemplo, de siete días calendario, para que ustedes puedan cumplir con dicha, dicho requerimiento. Y en caso de no cumplir siempre esto, si hay que tener en cuenta, todo el incumplimiento ante el FIT tiene, pues, una consecuencia. Este, está referida, básicamente, con la suspensión o la restricción del uso de los recursos. Y esto se genera, pues, hasta que el hecho que generó esta suspensión sea subsanada, ¿no? Ahora, para presentar el informe 2023-2, es necesario, ya, haber presentado los informes previos. Y en este caso, el informe semestral inmediatamente anterior, me refiero al informe 2023-1, tiene que tener, pues, la condición de aprobado para que el especialista, el evaluador, les dé pase al siguiente semestral. De ninguna manera, ya, el informe semestral 2023-2 se puede presentar cuando el informe inmediatamente anterior se encuentre en la condición de observado. Entonces, es una condición necesaria que el informe semestral anterior, o sea, el 2023-1, tenga la condición de aprobado para que ustedes se les habilite la presentación del informe semestral 2023-2. Entonces, alerta para todas aquellas entidades que tienen, por favor, pendiente de subsanar el informe semestral 2023-1, ¿sí? Está en el aplicativo, las observaciones, ya, se les otorga un plazo, que en este caso es un plazo transversal, que es de 20 días calendario, para que ustedes puedan subsanar. Sin embargo, si es que surgiesen dudas al respecto, también tienen la posibilidad, pues, de convocarnos o requerir asistencia técnica para explicarle en cuanto al alcance de las observaciones. Siguiente lámina, por favor. Entonces, dicho esto, a manera de introducción, vamos a ver el portal del aplicativo. Ustedes, como operadores del Invierte, en la sede digital del MEF, la página digital del Ministerio, la sección más usada para el caso de inversión pública, tenemos, pues, los aplicativos informáticos, ¿no? Este, del Invierte. En esta sección de aplicativos informáticos, encontramos los aplicativos del FIT. Y nos vamos a centrar, ¿no? En el primer ícono que dice FIT concurso slash seguimiento. Entonces, el sistema, pues, le solicitará a su usuario y su contraseña, que son las mismas con el cual ustedes interactúan en el banco de inversiones y que a efectos de interactuar en este, en este aplicativo, ¿no? Se les es otorgado cuando la OPMI registra al responsable de la UF de la entidad. Entonces, nos logueamos, ingresamos y, siguiente, por favor, lo que vamos a ver a continuación, ya va a ser la interfaz, ¿no? De el aplicativo. En la siguiente lámina, por favor. Ok. Acá, este, un paréntesis, algo introductorio. Cuando ya ingresamos, probablemente la mayoría de ustedes estén familiarizados con esta ventana. Cuando ya ingresamos al portal del aplicativo, lo primero que debemos hacer es, a recomendación, es que en el panel superior izquierdo, ¿no? Donde están las opciones, tenemos nosotros la opción de registro de propuestas, en el cual, como nuestra propuesta ha sido ganadora, ha sido seleccionada, ¿no? Ha generado que se suscriba un convenio. Entonces, en esta sección está alojada nuestro convenio, donde podemos descargarlo. ¿Para qué? Para tener en cuenta, ¿no? Todo lo que establece nuestro convenio. Son las reglas de fuego, prácticamente, mediante el cual la entidad y la secretaría técnica van a llevar a cabo, en este caso, la ejecución del proyecto de inversión, estudio o IOAR, ¿correcto? Entonces, importante, tomar nota, por favor, importante, de manera inicial, descargar el convenio para tener en cuenta, sobre todo, para no incurrir en ningún incumplimiento, falta, o más grave, en cualquier causal que podría generar una resolución del convenio. Entonces, vamos a ver más adelante cuáles serían estas causales. Por eso es importante tener nuestro convenio. Siguiente lámina. Ok, como les decía, entonces, ya en este apartado, por el principio de simplicidad, se ha diseñado un aplicativo amigable, un aplicativo que contenga la información sustancial, ya, que se ha sintetizado en cinco secciones. Estas cinco secciones están referidas a datos generales, ¿no? La sección segunda es donde voy a informar respecto al avance de mi expediente técnico o el documento equivalente. La sección tres está dedicada a un apartado donde voy a remitir, pues, mi resumen de valorización, voy a remitir mi cronograma de avance físico, ¿no? Y voy a llenar un cronograma, que en este caso está en el aplicativo, que tiene que ser consistente con el cronograma descargable que ustedes van a tener a la vista en el mismo aplicativo. La ejecución financiera, ¿no? Básicamente referida justamente a la ejecución, pero tengamos en cuenta la ejecución a nivel de girado, ¿ya? En muchos, en algunos casos, remiten su información financiera mensualizada, semestral, ¿no? Con la sumatoria de todos los meses, pero a nivel de devengado, que en la mayoría de los casos no es el mismo, hablando en este caso, en términos monetarios, ¿no? Difiere. Entonces, para casos del FIT, ya a nivel de girado. Y ustedes como entidades ejecutoras tienen, pues, la FENTE Información Primaria, que es el CIAF. Y el quinto campo está referida a un campo de carácter descriptivo, donde, como su mismo nombre nos lo sugiere, ¿no? Es el estado situacional, donde voy a describir a esa fecha de corte mi estado situacional de mi informe semestral. En el caso de que resulte observada el informe semestral, repasamos esto, ¿no? Tengo 20 días calendario, que es un tiempo prudencial para poder levantar las observaciones, ¿correcto? Durante estos 20 días, si ustedes solicitan asistencia técnica, como en la mayoría de los casos, ¿sí? Se les otorga la asistencia técnica y ya, pues, la subsanación viene prácticamente, este, bien elaborada, ¿no? Y ya se garantiza, ¿no? La aprobación para que ustedes no tengan ninguna causal de suspensión de los recursos que les podría retrasar en la ejecución de sus proyectos. Siguiente lámina. Siguiente lámina, por favor. Bien, en la siguiente lámina, ¿no? Hemos hecho una secuencia, ¿no? De cómo ingresar. En este caso, se verifica, pues, en este panel, dos convenios activos y nosotros vamos a seleccionar el convenio que nos interesa informar con el punto 3, la flechita, y luego ingresaremos a la opción, ¿no? Donde vamos a informar nuestro semestral o vamos a informar nuestro informe de culminación, valga la redundancia. Y mientras, mientras se va actualizando la lámina, entonces, en esta secuencia, ¿no? Este, de pasos que se ha establecido para que ustedes tengan en cuenta, lo que vamos a ver más adelante, ya, pues, es la selección del mismo semestral como tal, ¿no? En este semestral como tal, vamos a ingresar ya prácticamente a la sección inicial a las que les mostraba o les comentaba, la sección inicial que se componía de cinco secciones, ¿no? Y en este, en este caso, vamos a entrar ya, pues, a la parte práctica, este, de lo que significaría el llenado de la información, de qué documentos vamos a adjuntar, qué insumos requerimos para elaborar nuestro informe semestral. Luego de ello, para registrar nuestro informe semestral, hay que tener en cuenta ciertas formalidades con las cuales tenemos que presentar nuestro semestral. y cuestiones principales, ¿no? Que les vamos a detallar a continuación. Entonces, por favor, siguiente lámina, ya, siguiente, por favor, pásalo al siguiente, al siguiente, ya, justo mientras se va pasando al siguiente, como me adelanté hace un momento, ¿no? Este, ya tenemos esta interfaz previo, ya, al este, aplicativo como tal, ¿no? Donde vamos a ver las opciones. Siguiente lámina, ya, y una vez que pase, que se genere la siguiente lámina, ¿no? Este, vamos a verificar, eh, la primera sección que se les mostraba hace un momento. Esta primera sección está dedicada a la información de datos generales. Siguiente, por favor. Ya, muy bien. Entonces, en esta lámina, les quiero mostrar un poco, ya, esta pestaña de datos generales, contiene la información básicamente general del convenio, ¿no? Esta información general del convenio implica, pues, la identificación de la nomenclatura, el convenio, el objeto, el convenio, la entidad, si es, eh, un financiamiento, cofinanciamiento, ¿no? Entonces, básicamente, esta es una sección informativa, ¿para qué? Para que el operador cuente con los datos, los datos necesarios generales, ¿ya? Para que formule su informe semestral. Entonces, esta sección es una base de datos que se nutre de fuentes de información distintas, dentro de ellos, del formato 8A, del formato 12B. Entonces, regla general, como recomendación, tomar nota, por favor, que antes de remitir el informe semestral correspondiente, previamente se tiene que actualizar los formatos en el marco del Invierte.pn, llámese el formato 8 o el formato 12, principalmente ambos, porque estamos ya en la fase de ejecución, o cualquier modificación que surgiese, ¿sí? Entonces, para el caso de IOR, vamos a hacer una distinción, incluso es más simplificado. Para el caso de IOR, se suprime la pestaña de expediente técnico, ¿no? Debido a que el objeto de financiamiento, cofinanciamiento, para el caso de IOR, pues es solamente ejecución de la IOR, ¿ya? No se financia o cofinancia la elaboración del expediente técnico o estudio definitivo. Por eso es que solamente va a constar de cuatro secciones. Entonces, desarrollemos en la siguiente lámina, desarrollemos ya la sección de datos generales. Siguiente, por favor. Ok, muchas gracias. Entonces, en esta sección de datos generales, lo que la entidad tendría que precisar, ya porque ya son datos pregrabados para mayor facilidad del operador, simplemente tendría que actualizar la información relacionada a que si es la ley, si es afecto a la ley de promoción de la inversión en la Amazonía, ¿no? O cuando hay algún incremento en el costo respecto de lo establecido en el convenio, en la cláusula quinta de los convenios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya, pues, si es financiamiento, ya no va a ser financiamiento, sino va a tener una contraparte, ¿no? Como consecuencia, pues, de la actualización, de los costos y su posterior, en este caso, incremento del presupuesto del proyecto, el estudio o IOAR, ¿correcto? Solamente en esos casos, ¿no? Se actualiza esa información, caso contrario, se guarda como borrador y se pasa a la siguiente, este, sección. Como les decía, esta es una sección donde ustedes van a nutrirse de información, van a tener en cuenta qué, de qué se trata su convenio, ¿no? El objeto y, sobre todo, este, los costos, ¿no? En este caso, del proyecto. Siguiente lámina, por favor. Ok, en esta sección, esta sección sí está dedicada básicamente a lo que es el expediente técnico. Entonces, acá una recomendación básica es que, en el formato 12B previamente al registro de esta sección de expediente técnico, vamos a tener que hacer la actualización, ¿ya? La actualización o vamos a tener que programar los hitos, los entregables de mi expediente técnico. Después de programarlos, lo voy a tener que publicar, guardar en el formato 12B, ¿para qué? para que el aplicativo de seguimiento del FIT tenga una fuente de información y recoja esa información porque es automatizada, recoge esa información y ustedes puedan continuar con el registro de las siguientes secciones. Caso contrario, no se va a poder continuar con el registro de las siguientes secciones y que es también objeto de muchas consultas, por parte de las unidades formuladoras de por qué no se activa mi sección expediente técnico, si es que estoy al día con mis semestrales, si es que estoy registrando bien, entonces es previo al registro de esta sección, es que se tiene que incorporar esta información de los hitos, mi programación del expediente. Siguiente lámina, por favor. Ok, entonces en esta sección, lo primero que hacemos como este punto 121, no es que vamos a asociar nuestros contratos y esto está automatizado. Ustedes no tienen que hacer mayor esfuerzo, mayor, no van a escribir, no van a apuntar sus contratos, simplemente cuando ustedes ingresan con su usuario, en este caso de la UF, usuario de la UF, con el cual informan usuario o entidad, van a tener un botoncito en la parte donde dice contratos, parte superior izquierda, les va a salir asociar contratos. Entonces cuando ustedes pican allí, les va a salir toda la lista de contratos del módulo de ejecución contractual del SEASE, que está relacionada al CUI correspondiente. Entonces seleccionarán su expediente técnico y lo asociarán. Ese es el primer caso. Segundo caso, qué pasa si está fuera del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones, por lo tanto no se ha publicado en el SEASE. Entonces en la parte inferior, ya al final de esta sección, lo tienen que cargar, lo tienen que adjuntar de manera manual, ya sea el contrato, la orden de servicio, o el documento mediante el cual se establece esta relación contractual, consultor-entidad, para elaborar el expediente técnico. Y lo mismo tendrían que hacer remitiendo, adjuntando documento de evaluación del expediente técnico y al semestre que corresponde, no, este, la resolución que apruebe este expediente técnico. Siguiente, por favor. Bien, en ejecución física, como todo, primero vamos a ver la información requerida, o sea, qué insumos requiero para elaborar esto. y vamos a requerir en este caso los documentos del procedimiento, básicamente los contratos, si corresponde, tanto para la supervisión y ejecución de la obra. Y esto también ya debe estar actualizado en el formato 12B. También es automatizado, solamente se asocia a los contratos, no se adjunta a contratos. Salvo, pues, que en el caso de la supervisión, esté por fuera del ámbito de aplicación de la norma de contrataciones, y no está en el módulo del SEAS. Tendríamos que hacer un registro manual, como en el anterior caso. Y la programación, pues, de ejecución de la inversión ya debe estar realizado, en este caso, en el formato 12B. Y se llena una programación también, en este caso, de manera manual. Es información que se consigne de manera manual en el aplicativo, que en la siguiente lámina lo vamos a verificar. Siguiente, por favor. Ok, justo como les decía, esos plazos son para consignar de manera manual, ¿no? Y ya tenemos nuestro contrato como antecedente. Luego estamos con el 3.2. Programamos allí nuestro plazo de ejecución de nuestro proyecto, 200, 220, y al final ajustamos, ¿no? Al plazo real. Y esto está en días calendario. Siguiente lámina, por favor. Ok, luego de ello, el 3.3, ¿qué corresponde? Llenar acá. Corresponde llenar primero mi programación. Si ven ustedes las dos columnas iniciales, están referidas a información programada. Entonces, ¿qué es esto? Como su nombre dice, voy a programar. ¿En cuántos semestres voy a terminar de ejecutar mi proyecto? Y la segunda columna es el acumulado, ¿no? Que ya está a través de un algoritmo automático. El mismo aplicativo los va a ir consignando conforme ustedes consiguen información en la primera columna. Y la segunda columna tiene la misma lógica, pero en este caso, sí es información real. Entonces, insumo para esto, ¿cómo sé en cuánto por ciento de avance está de ejecución mi proyecto? Son, pues, mis valorizaciones, mis informes de avance de obra. Entonces, hasta acá, si se dan cuenta, ¿no? Este, remitir un informe semestral requiere de un esfuerzo conjunto, un esfuerzo conjunto y de una coordinación entre las áreas involucradas en la ejecución del proyecto. Por eso es que tienen que coordinar. Si bien es cierto, este, la UF es el que lidera este proceso, pero tiene que coordinar con las áreas involucradas para que se nutra de información y pueda registrar esta información, este informe semestral. Y luego, al final, tenemos un global, ¿no? Que en este caso, a nosotros que hacemos seguimiento, nos va dando la pauta, nos va dando la información de cómo están ustedes avanzando y también como una especie de calificación, no ponemos un índice de ejecución, que significa esto que es un versus pues entre lo programado y lo que estás ejecutando realmente, no? Y allí podemos saber tu índice de ejecución. Si estás atrasado, estás adelantado, eres eficiente o algo está pasando a efectos de que se implemente, no? Y las medidas correctivas que correspondan, no se hace recomendaciones desde la Secretaría Técnica. Siguiente lámina, por favor. Esta sección de ejecución física es un, la más extensa, por decirlo así. Y esta es la, ya la final, ¿no? Este de la parte del, del capítulo 3, ejecución física, donde está dedicada ya a adjuntar documentos. Entonces, ¿qué documentos voy a adjuntar? Primero que nada, mi resumen ejecutivo, el cronograma de ejecución de la inversión. Para esto vamos a tener que elaborar en este caso un cronograma, un cronograma de ejecución física y financiera de la inversión a efectos de facilitarles para ya este, este concurso o desarrollar este seguimiento en la parte de la margen izquierda, derecha, donde ustedes ven adjuntar documentos, se han implementado ya plantillas para el caso del resumen del cronograma de ejecución de la inversión. Entonces, con esa plantilla ustedes descargan y ciniéndose a el contenido mínimo que se establece, ustedes van a remitir esa información. Lo otro es que este resumen de la última valorización, esto sí, ustedes lo generan como entidad encargada de la ejecución del proyecto y también las fotografías, teniendo en cuenta, por favor, que todo esto se hace a una fecha de corte, solamente a una fecha de corte. Después de ello ya correspondería al siguiente semestral. Y al final, para que ustedes hagan cualquier precisión respecto a la ejecución física, no tienen un box de comentarios donde pueden hacer una breve, un breve resumen de las conclusiones, no del avance, pues de ejecución física de la inversión. Recomendación acá, como a todos les digo, que no se deja en limpio ninguna sección donde ya se considera un box de comentarios. Siempre se hace alguna precisión o comentario respecto a la información que se está remitiendo a efectos de precisar, a efectos de aclarar ciertos puntos y a efectos de darle mayores detalles al evaluador para que tenga pues una idea general, una idea específica de lo que ustedes están remitiendo, sobre todo en casos particulares que se podrían dar. ¿Correcto? Entonces, siguiente por favor, siguiente lámina. Ok, ejecución financiera. Ya estamos en el penúltimo. Entonces, información que se requiere acá, vamos a registrar pues datos financieros. Esto, como les adelantaba, esto es a nivel de girado. Ya vamos a tener que adjuntar un reporte de saldos disponibles. Por eso es que les decía, hay varias áreas involucradas en este caso para que nos nutran de información. En este caso, el responsable presupuesto, el que haga sus veces de la entidad, tendrá que facilitarles este reporte de saldos del CIAF y lo tendrá que respaldar con su firma para que ustedes puedan subir este documento en el apartado que corresponde a la ejecución financiera. Y como todo, también va a tener una parte en la cual está dedicada a realizar unos comentarios o precisiones. Siguiente lámina. Ahora vamos a ver en la siguiente, vamos a ver justamente de cómo está diseñado el aplicativo a efectos de que ustedes consignen información. ¿Qué información se consigna? Se consigna el monto contratado a la fecha de corte. Se consigna el monto que estoy ejecutando a la fecha de corte de la frente del FIT y de la frente de la entidad, pero solamente a esa fecha de corte. Y los acumulados, los porcentajes, ya el aplicativo los va a calcular. Entonces es prácticamente automatizado el aplicativo. Ustedes simplemente tienen que consignar cierta información básica nada más. Y como les decía, en la parte inferior derecha se tiene que adjuntar pues el reporte de saldos de este de la cuenta única de tesoro. En este caso está referida pues a la fuente de financiamiento participaciones FIT. Y finalmente se realiza este comentario respecto a la ejecución financiera de la inversión. Siguiente lámina. Correcto. Entonces acá esto sí es un tema de carácter descriptivo. Quiere decir que hay un box de comentarios dedicados justamente para que ustedes informen el estado de situación del proyecto estudio o estudio preinversión o IOAR. En este caso este van a describir tres campos. Primero está dedicado al campo pues donde van a hablar un poco de la ejecución física y financiera que se está logrando hasta esa fecha de corte. Si han tenido algún problema, evento que ha afectado la normal ejecución de la inversión, que ha afectado tu cronograma alterado, tu cronograma. Y finalmente tendrías que formular las propuestas de acción para lograr cumplir con el objetivo del convenio. Entonces, siguiente lámina. Entonces esto en este box de comentarios es lo que les manifesté hace un momento. Simplemente es a nivel descriptivo. En este caso, la recomendación es tener claro los hitos referido a que a partir de dónde voy a realizar o voy a agarrar la información para describir mi avance físico y financiero. En este caso, vámonos pues a la transferencia de los recursos y a partir de allí empezaré a comentar, describir los principales componentes desarrollados, ejecutados física y financieramente. Y consignarlos ya hasta la fecha de corte. Eventualidades que siempre se generan ya, que siempre alteran. Este es pues un común denominador. Nuestro cronograma y cuáles han sido las propuestas de acción justamente para superar este problema. Luego en la parte inferior derecha vamos a tener pues dos opciones. El de color azul y verde. El color azul dice grabar hasta aquí. Es un botón donde ustedes les va a permitir incluso ir grabando de manera progresiva la información que van a ir llenando. Graban y luego al finalizar, cuando todo está ya revisado, lo han verificado nuevamente, han leído, han descargado sus documentos, que no se equivoquen, que hayan subido un documento por otro. Se procede con el envío. Entonces, una vez que se procede con el envío, también el analista, el evaluador a cargo va a recibir una alerta, ¿no? Donde en su bandeja de mensajes ya pues se mostrará el informe semestral en evaluación, ¿no? Siguiente lámina. Bien, entonces, con la anterior lámina terminamos allí la presentación de nuestros informes semestrales. Entonces, hagamos de cuenta que el informe anterior estábamos ya con la información física y financiera al 100%. Una entidad X y Z, ¿no? Remitió su informe semestral con la información física y financiera al 100%. Ya tengo mi liquidación de obra, ya tengo ya mi formato de cierre. Entonces, ¿qué me corresponde? Correspondería, pues, que cuando el evaluador, una vez recibido ese informe semestral, que va a ser el último, ya les dé el pase, no a un siguiente semestral, sino ya a presentar el informe de culminación. Entonces, este informe de culminación tiene la misma lógica, es a través del mismo aplicativo y también es simplificado. Esto lo voy a tocar a nivel general nada más porque, este, para esto vamos a hacer todavía más adelante ciertas precisiones, no vamos a desagregar la información, debido a que esta tarde nos convoca básicamente, pues, la presentación de los informes semestrales 2023-2 y la mayoría todavía, ¿no?, están en proceso de ejecución. Entonces, el informe de culminación, les gustaría mostrar que también es una responsabilidad de la entidad. No basta solamente con culminar la obra, sino tenemos que culminar el convenio a través de la remisión del informe de culminación y la aprobación por parte de la Secretaría Técnica. Recién allí cumpliremos con el objeto del convenio y no tendremos ninguna falta, no tendremos ninguna responsabilidad, no tendremos ningún incumplimiento ante el FIT. Ya, recién así, ahí se cierra nuestro convenio. Entonces, con eso, este, termino mi participación respecto, pues, a los informes semestrales 2023-2 y estaremos atentos para las consultas que se puedan generar. Gracias. Bien, muchas gracias, Júber. Mi nombre es Fernando Quiroga, especialista de seguimiento del FIT. Vamos a continuar con las exposiciones de este taller. Siguiente, por favor. Bien, en este caso vamos a ver las observaciones más frecuentes y cómo absorberlas. En los últimos, en los informes semestrales que corresponden a los convenios FIT 2022, hemos encontrado varias inconsistencias, varias observaciones referidas a dos secciones. La sección que corresponde a la sección de avance físico y la sección de avance financiero. En este caso vamos a hablar un poco respecto a inconsistencia del porcentaje de avance de ejecución física. Como verán, el aplicativo en la sección 3, ejecución física, mantiene una estructura, una matriz que es llenada por el operador, el operador de la municipalidad o del gobierno regional. Entonces, muchas veces no se registra adecuadamente la información que corresponde al avance físico. También, adicionalmente, manejamos un formato Excel que la entidad lo presenta en formato PDF, suscrito por el alcalde y suscrito por, en este caso, que son expedientes técnicos y ejecución del proyecto por el responsable de la unidad ejecutora de inversión. Entonces, podemos observar en muchos casos que la entidad no hace consistencia entre los dos documentos, entre la parte de la matriz del aplicativo y la parte de la matriz que presenta, que adjunta al documento de esta sección. Entonces, como podemos observar aquí en la parte izquierda, registra un monto, un monto de ejecución física y en la parte del Excel o en la parte que presenta del archivo no registra la información. Entonces, ese informe no hay, es inconsistente y no sale observado. Entonces, es importante aquí que la unidad ejecutora de inversiones registre adecuadamente este formato, porque son ellos quienes los elaboran. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí sí observamos cómo es la correcta información que deben registrar las entidades. En la matriz que aparece en el lado izquierdo, si registra un monto, un porcentaje de avance físico semestral acumulado del 21.56%, ese mismo monto debe registrarlo en la casilla que corresponde al avance físico del semestre. Como verán, en la flecha del lado derecho, en la flecha está consignado adecuadamente. Entonces, esa información es importante que sea consistente a efecto de que los informes no salgan observados. Es importante también recalcar en esta parte que la unidad ejecutora de inversiones con la valorización que ellos obtienen durante el periodo del informe que corresponde al semestre, registren adecuadamente. La siguiente lámina, por favor. Ahora, las inconsistencias que hemos observado en la parte de la ejecución del avance financiero. La ejecución del avance financiero, ya como se ha mostrado anteriormente, muestra columnas que son automáticas. Prácticamente no es necesario registrarlas. Pero hay tres columnas que sí, durante el semestre se registran. Corresponden al monto según contrato. El monto según contrato es el monto que se genera, que la entidad suscribe durante el semestre. Sea el contrato del expediente técnico, sea el contrato de la supervisión o el contrato de la ejecución de la obra. Entonces, esos montos contractuales, la sumatoria, tienen que registrarla en ese cuadrito. Monto según contrato y el monto ejecutado en el semestre también deberían registrarlo con lo que corresponde al semestre. En el caso del semestre de 2023-2, va a corresponder al primero de mayo, todo lo ejecutado del primero de mayo al 31 de octubre. Entonces, es importante que eso se coordine con el área de tesorería o el área de presupuesto que envía la información para que el responsable del aplicativo pueda registrarlo adecuadamente. Adicionalmente, se solicita a la entidad la presentación de los reportes a efecto de que el operador, en este caso la unidad formuladora, pueda registrar adecuadamente. Como verán, aquí en esta matriz del lado derecho, que es una matriz que también se adjunta al informe de culminación, perdón, al informe semestral, no aparece el registro. Entonces, el no registrar prácticamente no hay una consistencia en cuanto al registro inicial de la matriz del aplicativo versus el documento que se adjunta. Entonces, sería importante que el registro se realice adecuadamente. Como les indicaba, son dos de las secciones donde mayor errores cometen las municipalidades. Entonces, es importante que los registros se hagan adecuadamente. Ahora vamos a ver en la siguiente lámina cómo es el registro que se debe realizar. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos una presentación correcta del monto ejecutado. Esto es en la sección ejecución financiera. Entonces, como vemos en la matriz, ya está registrando adecuadamente tanto lo que corresponde al financiamiento del FID como lo que corresponde a la contrapartida de la entidad. Entonces, esta información debe ser correctamente llenada, de tal forma de que no se produzcan inconsistencias y el informe quede observado. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver como punto cinco consecuencias del incumplimiento de las obligaciones. En este caso, las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones se dan por la suspensión de uso de recursos o por la resolución del convenio. En este caso, vamos a ver lo que corresponde a la suspensión de uso de recursos. Se da por incumplimiento en la presentación de un informe semestral o no levantan las observaciones realizadas en el plazo de 20 días calendarios. Como verán, el plazo ya para la presentación del informe de culminación, perdón, el informe semestral 2023-2 vence el día 30 de noviembre. Entonces, el día primero, las entidades que incumplieron con la presentación ingresan a la suspensión de uso de recursos. A partir del día siguiente de verificado, nosotros comenzamos a suspender el uso de recursos. Entonces, y las entidades que presentan el informe semestral y no levantan las observaciones dentro del plazo de 20 días, también son causales de suspensión del uso de recursos. Otra consecuencia es por no mantener la contrapartida incorporada en el presupuesto institucional consignada al Código Único de Inversiones, Código Único de la IWAR o del Proyecto de Inversión. Es importante que la entidad registre e incorpore en el presupuesto institucional el monto de la transferencia realizada. Entonces, de no hacerlo también, de verificarse que la entidad incumplió esto, también es materia de suspensión de uso de recursos. El siguiente es por no brindar las facilidades necesarias a los funcionarios del FIT para el acceso a la información física y financiera para evidenciar los avances de la ejecución de la inversión, que incluye asistencia técnica, reuniones de seguimiento y visitas técnicas programadas por el FIT. Se están dando casos ya en que los especialistas y los analistas del seguimiento del FIT, estamos solicitando información a las entidades para poder hacer una verificación y poder constructar y evidenciar los avances tanto de la ejecución física y financiera. El no hacerlo, el no brindar ese tipo de información también es una causal de suspensión de uso de recursos. Otra consecuencia es por no remitir la información sobre los avances de la ejecución de la inversión dentro de los siete días calendarios de solicitados por el FIT. También se están enviando correos a las entidades, se identifica de que hay una información que no es inconsistente y se solicita a la entidad a efecto de que ellos nos puedan proporcionar la información y poder validarla. En esos casos, si la entidad dentro de esos plazos tampoco no incumple con esa, en presentar la información también es materia de suspensión del uso de recursos. Por vencimiento del plazo del convenio también es una causal para la suspensión del uso de recursos. Y sobre todo también tener en cuenta, tener al día el formato 12B. Es importante que las entidades, antes de presentar el informe semestral 2023-2, en este caso que corresponde ya al periodo mayo-octubre de este año, actualicen el formato 12B, tal cual indica la directiva del invierte. La suspensión de uso de recursos no se levantará hasta la regularización de las causas que la generaron. La entidad era responsable de cumplir las obligaciones contenidas en el convenio y lograr el objeto del convenio. Es importante en este caso que las entidades cumplan, en primer lugar, con la presentación de este informe que ya está por vencer el 30 de noviembre, a efecto de evitar la suspensión de uso de recursos. Siguiente, por favor. Ahora, consecuencia del incumplimiento de obligaciones en relación a la resolución de convenios. Un convenio puede resolverse por los siguientes casos. En el caso de que se incurra por segunda vez en causal de suspensión al realizar modificaciones presupuestales por las cuales se retiró el monte incorporado. Es importante, como les indicaba, de que la entidad mantenga el presupuesto asignado en el Código Finalidad, o en este caso en el Código Unido de Inversiones, a efecto de que ellos puedan ejecutarlo. No cumplir con subsanar las modificaciones presupuestarias advertidas dentro del plazo de 20 días, calendarios otorgados. Se da el caso que las entidades incurren en esta falta, en la falta, por ejemplo, de modificaciones presupuestales, disponen recursos y cuando se identifica y se notifica la entidad, ellos tienen un plazo de 20 días, calendarios otorgados. Caso contrario, también es materia de resolución de convenio. No incorporar en el presupuesto institucional el monto total de la transferencia de recursos al Código de Inversión del Proyecto también es una resolución de convenio. Usar los recursos asignados para fines distintos a los pactados en el convenio también es materia de resolución de convenios. En caso se verifique el fraccionamiento o duplicidad sobreviniente de la inversión, también es una causa de resolución de convenio. De no subsanarse dentro de los 10 días hábiles de haberse comunicado a la entidad, la resolución de convenio se procede al externo de los recursos no utilizados y se comunica al Consejo Directivo del FIT y a la Contraloría General de la República y al órgano de control institucional de la entidad. Bien, ya hemos determinado las consecuencias de incumplimiento de obligaciones, así como que las entidades se están incurriendo en observaciones en las secciones que corresponden al informe de Semetral 2023-1 y 2023-2. Bien, damos paso a Benjamín para continuar con la exposición. Gracias de mi parte. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Continuando entonces ya en la fase final de esta presentación, vamos a comentarles algunos aspectos importantes a manera de conclusiones y recomendaciones. La siguiente, por favor. Entre las conclusiones y recomendaciones más importantes tenemos las siguientes, ¿no? Las autoridades de las entidades beneficiarias por el FIT deben liderar este proceso y asegurar que su equipo de proyectos, su FUI, presenten el informe. Lógicamente, en este caso, el informe semestral 2023-2. ¿Qué pasa si mi autoridad de repente está con actividades recargadas o está de repente distraída en el aniversario de mi institución o en algún otro evento? Entonces, somos nosotros, estimados colegas, los responsables de la UEF y UEI, los que deben activar mecanismos para que vuestra entidad cumpla con la presentación de este. El otro tema importante es que cuando se trata de presentación de informes semestrales, muchas veces a través del correo me llaman muchos especialistas y me dicen, mire, ¿sabes? ¿Lo puedo presentar el último día? O a veces cuando los llamamos, faltando 10, 15 días, no, lo que pasa es que lo voy a presentar el 28 y el 29. Por favor, no esperen el último momento. La información es al corte, la información es al corte el 30 de al 31 de octubre. Por lo tanto, ya ustedes tienen a la mano la información. Normalmente, por ejemplo, si uno ejecuta proyectos, los primeros 5 o 10 días, los contratistas nos entregan ya las valorizaciones. Por lo tanto, ustedes ya cuentan con esa información de corte. Así que ya tienen los datos y no esperen el último momento. Es más, los últimos días a veces, ¿qué pasa cuando nosotros suspendemos recursos, no? Después del 30. No, es que ha habido apagón en mi zona, no? No, es que se fue internet. No, es que ya son justificaciones, no? No esperemos, por favor, UFs, UEIs, no esperemos el último momento. Porque ya les dijo Fernando, la consecuencia de no presentar es la suspensión de uso de recursos. ¿Cuándo se activa? Cuando usted es presente y después de la evaluación que hagamos, siempre y cuando esté aprobada, ¿no? A veces, este, les observamos, se demoran en subsanar, no podemos habilitarles. Y vuestra autoridad llama reclamándose, queja al Congreso o a otro estamento, diciendo que sin ninguna causa le hemos suspendido el uso de sus recursos. Y eso no es así. Hay un mandato normativo y hay una obligación de cumplimiento, tanto de parte de ustedes como de parte nuestra. Otro tema importante, revisen, por favor, los responsables de unidad formuladora, especialmente de entidades que tienen convenios FID 2020 o 2022, que hayan incumplido con los semestrales anteriores, ¿no? Previo a la presentación del informe semestral 2023-2, tienen que tener su informe semestral 2023-1 aprobado. Y si no está así, o porque no lo han presentado, o porque está observado y ustedes no lo subsanan, pues pongámonos las pilas, ¿no? Y empecemos a cumplir. Y no solo cumplir como profesionales, sino también cumplir con ese don de servicio, con nuestro distrito, nuestra provincia, nuestra región, y con nuestra autoridad, ¿no? Otro tema, a veces nos llaman consultores externos de municipios y nos dicen, ¿sabe qué? Este, deme la clave para presentar el informe. O nos llama el responsable de la unidad ejecutora de una entidad incorporada. Entonces, este es otro tema también recurrente, por favor. Si bien es cierto, el responsable de la ejecución del proyecto es el UEI, en cuanto al manejo del aplicativo, del FID, el que tiene los credenciales de acceso, es el responsable de la unidad formuladora. Por lo tanto, para presentar los informes semestrales, pues tienen que trabajar en equipo, ¿no? El responsable de la unidad ejecutora de inversiones y el especialista CIAF, porque qué mejor el reporte CIAF, donde está incluso la fecha en la cual ustedes devengan y giran los recursos para poder presentar de manera coherente y consistente el reporte en lo que concierne a la ejecución financiera y, lógicamente, a la ejecución física, ¿no? Que son casos de observaciones frecuentes, ¿no? Y que ya Fernando los ha detallado de manera bastante clara y concisa, ¿no? Entonces, señores, el responsable de UEF es el encargado de presentar la información, pero quienes deben suministrarla son los responsables de la unidad ejecutora de inversiones y el responsable de CIAF en la parte financiera, ¿no? Otra de las conclusiones, que a la vez también es recomendación, ustedes como entidades con convenios FID deben brindar las facilidades al equipo del FID y atender los requerimientos de la Secretaría Técnica, ¿no? Estos requerimientos los hacemos para conciliar información, para ver si ustedes tienen alguna dificultad, por qué no avanzan, qué está pasando, en qué los podemos apoyar y, de esta manera, unir esfuerzos para generar sinergías y un círculo virtuoso y lograr el objeto del convenio, ¿no? Claro está que la presentación depende de ustedes. Y, ojo, ya lo dijo Fernando y lo repetimos, está programada desde el 1 al 30 de noviembre del 2023. No esperemos el último minuto, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. Finalmente, pues, exhortamos a las entidades y a los equipos técnicos y, de hecho, también lo felicitamos a todos ustedes por participar. Si tienen algún colega que no ha participado, pero saben que es UEFI de alguna institución, de repente cercana o lejana, ahora ya hay medios muy fáciles para que se comuniquen. Por favor, pásenle la voz. Este PPT va a estar colgado en la página web del MEF. Así que les vamos a agradecer que hagan la difusión correspondiente y presenten este informe semestral 2022-2023-2, que es muy importante, ¿no? Asimismo, en caso de que el informe semestral, ustedes lo hayan presentado y nosotros a revisarlo, resulte con algunas observaciones que generalmente son mínimas y generalmente son vinculadas justamente a los apartados del reporte de ejecución física y financiera, porque hay inconsistencias. Tengan en cuenta, por favor, que el plazo de subsanación es de 20 días calendarios. Si este plazo no lo subsanan, lamentablemente vamos a tener que proceder a suspender el uso de recursos. Otro tema, en el caso de propuestas cofinanciadas o aquellas que habiendo recibido financiamiento por algún motivo propio de la ejecución del proyecto, se incremente el coste de los recursos, la entidad debe cubrirla, ¿no? La cuenta de la entidad vinculada al código único de inversión. Ahora bien, si alguna entidad ya culminó la ejecución física y financiera de su proyecto, ¿no es cierto? Seguramente en el informe semestral nos va a indicar ejecución física, financiera, 100%. De inmediato debe proceder a que, ya ustedes lo saben, ¿no? Debe proceder a realizar la liquidación físico-financiera. Una vez que culmine la liquidación físico-financiera, presentar el informe cierre en el formato 9. Y una vez que cumpla con la presentación del formato 9 en el banco de inversiones, procede, ¿no? Como les dijo Fernando, ya nosotros lo activamos y procede la presentación del informe culminación. Todo esto hay que hacerlo dentro del plazo de vigencia del convenio. Si vemos que el plazo de vigencia del convenio está próximo y no voy a poder cumplir con este objetivo, pues activo el mecanismo de solicitud de arrenda ampliación de plazo, ¿no? Ya les había dicho en una de las láminas, al menos 45 días antes, para igual no esperar el último momento, ¿no? Asimismo, las entidades deben participar activamente en las acciones programadas por el equipo de asistencia técnica y en webinars, talleres y otros eventos de capacitación que como feed les presentamos y les preparamos, ¿no? Esta es una forma dinámica de participar, de activar mecanismos, de generar sinergias y de contribuir unidos todos con el logro, el objeto del convenio y con el cierre de brecha de servicios básicos, que es el objetivo final del feed, ¿no? Dicho esto, les doy las gracias por vuestra participación y estamos atentos a desarrollar las consultas que tengan por conveniente hacerlas. Entiendo que ya las han hecho a través, ya sea del chat o a través del link en el drive que el equipo de capacitación ha incluido, ¿no? Muy agradecido. Muchas gracias, Benjamín, Hubert y Fernando, por la exposición. Vamos a dar pase a la ronda de preguntas que hemos recibido por parte de los participantes. Primera pregunta para Benjamín. Benjamín, ¿los convenios suscritos en el marco del concurso FIT 2023 están obligados a presentar informe semestral 2023-2? Sí, muchas gracias con la pregunta y esto me permite aclarar dos temas importantes, ¿no? Los que han sido beneficiados por el concurso FIT 2023, si bien es cierto, tienen una fecha de firma de convenio, pero está establecido de que la obligación de presentar los informes semestrales es después de haber recibido la transferencia de recursos. Entonces, como el decreto supremo de transferencia, el 223 del 233, salió el 27 de octubre, en el mismo decreto se indica claramente de que el plazo de incorporación de recursos es de cinco días, ¿no? Entonces, de las coordinaciones que hemos hecho con la Dirección General de Tercero Público, la incorporación de los recursos se ha hecho efectiva después de la fecha de corte, ¿no? O sea, después del 30 de octubre. Por lo tanto, todos los convenios, tanto de estudios de preinversión como de inversiones, sea IOAR y ejecución de proyectos, no tienen la obligación de presentar este informe semestral. Pero esta pregunta me permite también aclarar otro tema, ¿no? Los convenios fin de 2023 para estudios tienen la obligación de presentar reportes trimestrales cada tres meses, excluyendo aquellos momentos donde coincida con el semestral. Entonces, mi invocación es a que aquellos convenios 2023 de estudios, ojo, ya tengan mapeado dentro de su cronograma de entrega de reportes e informes, tienen la obligación de presentar un reporte trimestral, estudios de preinversión con fecha de corte 30 de enero, pero eso ya en el mes de febrero. Así que durante este mes de noviembre, que es el plazo de presentación de informes semestrales, no están, no tienen la obligación de presentar todos los convenios FI 2023. Muchas gracias. Ok, ahora tres preguntas para Hubert. Hubert, ¿qué pasa si mi entidad no logra presentar el informe semestral 2023-2? Bueno, gracias por la pregunta. Mira, interesante, ¿no? Justo hablábamos de obligaciones y de incumplimientos. ¿Qué pasa ante el incumplimiento de una obligación? Lo usual, ¿ya? Y esto está en el convenio, por eso es siempre bueno que ustedes tengan acceso a sus convenios, es que se suspendería el uso de los recursos y su reestablecimiento solo se daría cuando ese hecho generador, o sea, cuando se pongan al día y, aparte de ello, cuando el informe semestral se apruebe por parte de la Secretaría Técnica. Cuando cumple esas dos condiciones, recién se establece el uso de los recursos. Entonces, importante la pregunta, ¿ya? Para no caer en ese incumplimiento. Gracias. Ok, siguiente pregunta. Si no se han ejecutado los recursos durante el periodo del informe semestral 2023-2, ¿estoy obligado a presentar el informe semestral? Ah, muy buena pregunta, este, están en estas preguntas esta tarde. Claro, interesante, ¿no? ¿Qué pasa si no, si no ejecuto nada, ejecuto cero? Sí, la respuesta es sí, estamos obligados a presentar. Se llena en cero la información, ¿ya? Sin embargo, tenemos en cuenta que hay una reprogramación que tenemos que hacer. Entonces, cuando nosotros informamos ejecución física y financiera, y es cero, pero tenemos que reprogramar. Sin embargo, también en el punto cinco que veíamos en el aplicativo, ¿no? Este, el estado situacional de los convenios, ustedes tendrán que describir, ¿no? Cuáles son las causales de por qué no se está ejecutando o la ejecución es cero. Entonces, aún no se ejecute nada si estamos obligados a presentar informe semestral. Hay que anotar eso, por favor. Última pregunta. ¿Cuál es el plazo que tengo para culminar con la ejecución del proyecto, incluyendo la presentación del informe de culminación del FIT? Si nos seguimos básicamente a lo que es proyecto de, en nuestro convenio, y en los convenios del 2020, 2022 y 2023, se ha establecido un plazo de 36 meses, ¿no? O sea, tres años prácticamente, que es un plazo holgado, durante el cual tendría que culminar el objeto del convenio. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que elaborar mi expediente técnico, tengo que ejecutar mi obra, tengo que liquidar mi obra, y luego de allí tengo que remitir mi informe de culminación a la Secretaría Técnica del FIT para que sea aprobada y recién allí cerrar el convenio, culminar el convenio. Entonces, recién allí, ¿no? Se cumple el objeto del convenio. 36 meses para eso. Entonces, no hay que esperar porque es un plazo prudente, es un plazo holgado, ya que todos los proyectos del FIT son de mediana envergadura, pequeña, mediana envergadura. Entonces, los 36 meses no nos debería conllevar a que estemos solicitando ampliaciones de plazo, ¿correcto? Son 36 meses, por favor. Eso hay que tenerlo en cuenta. Gracias. Muchas gracias, Júber. Vamos a dar el pase a Fernando. Fernando, ¿qué pasa si mi entidad no logra presentar el informe semestral 2023-2? Bien, si la entidad no logra presentar durante el plazo estipulado, que como ya les indiqué, vence el 30 de marzo, se suspenden el uso de recursos y solamente se activará una vez que la entidad presente el informe semestral y este esté aprobado. Luego que se apruebe ese informe, recién se activa el uso de recursos. Otra cosa importante también hay que tener en cuenta y creo que es importante que la municipalidad lo sepa, ¿no? Si la entidad sigue en esta omisión y se identifica de que no ha presentado, la entidad no puede participar de futuros concursos FIT. Está limitado porque hay un incumplimiento por parte de la entidad. Entonces, es importante que la entidad presente y apruebe el informe semestral 2023-2. Gracias. Ok, siguiente pregunta. Si cuando estoy presentando mi informe semestral surgen problemas con el aplicativo, ¿qué debo hacer o con quién me puedo comunicar? Bien, si existe ese tipo de problema, la entidad tiene que escribirnos al correo FIT arroba.mec.gov.pe a efecto de previamente evaluar la situación de esa incidencia y luego, si ya está, no está al alcance nuestro, nosotros lo escalamos a través del banco de inversiones para que pueda resolver este problema, ¿no? Si el plazo, si bien el plazo para presentar los informes semestrales del semestre 2023-1 era el 30 de mayo del 2023, ¿por qué el FIT recién, cuando ya está por vencer el siguiente informe 2023-2, nos envían las observaciones? Bien, este es un tema que se viene dando, bueno, en algunos casos porque las entidades presentan sus informes de plazo, ¿no? Hemos estado recibiendo recién información de informes semestrales que han presentado en el mes de septiembre, en el mes de octubre, y está en proceso de revisión. Cuando la entidad, nosotros tenemos cantidad de convenios que están en proceso de revisión y hacemos la revisión en función a la llegada de los informes, ¿no? Y última pregunta, si pueden proporcionar algún contacto para cualquier pregunta sobre el FIT. Bien, solamente nos escriben al correo fit.mes.gov.pe y nosotros gustosamente respondemos a las consultas que realicen las entidades. Ok, muchas gracias a todos los expositores por la excelente exposición y absolución de consultas. Hemos culminado la ronda de preguntas. Agradecemos a los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenas tardes, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.